Los que han venido y los que están allá en casa, los que van a venir, Dios los bendiga. Agradecemos a Dios por esa lluvia. Es parte de la bendición de lo que hoy se va a hablar en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Así que acomódense. Hay tiempo para acomodarse. Hoy vamos a, con la ayuda de Dios, vamos a ver allá el estudio, lección número 12. Gloria a Dios. Para dar inicio a nuestro servicio, vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor que nos lleve palabras de oración. Así vamos ahora, para iniciar este hermoso servicio. Padre nuestro Dios que estás en los cielos, te damos gracias Dios por estar en este lugar. Gracias por los presentes. Gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Gracias, Básale, por tu presencia y tu misericordia. Que va porque nos has cuidado, nos has protegido y gracias a ti estamos en este lugar. Glorificate Dios Señor en esta escuela dominical. Derrama sabiduría sobre el Maestro y sobre nosotros también. Que podamos Señor recibir tu palabra y poderla atesorar en tus corazones para después ponerla por práctica. Glorifícate Señor en nosotros y bendícenos Señor con tu paz. En el nombre de Jesús Señor te pedimos bendición. Amén. Amén. Así que Dios bendiga a los que están presentes y los que nos van a ver allá en casa. Lo mismo Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Agradecemos a Dios por este privilegio. Vamos a ver allá en, abramos nuestros, nuestros, el libro allá en la lección número 12. Se trata del tema, dice el párrafo, la Biblia y el medio ambiente. Gloria a Dios. Los cristianos deben, dice, ser fieles mayordomos de la creación de Dios. Dice lo siguiente. En la lección de hoy ordenamos un tema que con, sí, a la lección de hoy dice abordamos un tema que con demasiada frecuencia es objeto de debate y división política. Ese tema es el medio ambiente. Algunos cristianos, debido a su estrecha identificación como una posesión política sobre el medio ambiente, no se toman el tiempo para ver lo que tiene que decir Dios al respecto como resultado. Piensan erróneamente que la Biblia tiene poco o nada que decir sobre el medio ambiente. Sin embargo, el examen, el examen, dice, menucioso de las escrituras revela que éstas no guardan silencio sobre el medio ambiente ni sobre la relación y la responsabilidad de los cristianos para con él. Gloria a Dios. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, allá en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1 y su verso 15. Gloria a Dios. Vamos a tomar varios ejemplos porque el ambiente hay varias formas y es profundo lo que es hablar del ambiente. No sé si ya lo tengan allá en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15, a la luz de la palabra, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sea potestad, todo fue creado por medio de él y para él. Gloria a Dios. Es un tema muy, como dije, muy profundo, es un tema que habla acerca del ambiente. El ambiente es algo profundo, hermanos, y en esta tarde quizá espero explicar un poco o que entendamos un poco de lo que habla el tema del día de hoy. Bueno, dice, la Biblia y el medio ambiente. Yo estaba pensando, por ejemplo, y venía a mi mente, que cuando llegamos a la casa de Dios, cuando venimos a la casa de Dios, a veces venimos golpeados, venimos cansados, venimos atribulados, venimos incluso enfermos, quizás venimos sin deseos de venir a la casa de Dios, pero cuando venimos y entramos, dice la Biblia ya en el libro de los Salmos, cuando lleguemos, dice, entremos a la casa de Dios, tenemos que entrar y venir con acciones de gracias. O sea, debe haber mucha gratitud en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora vamos a tocar y seguimos lo del medio ambiente. El medio ambiente habla, por ejemplo, de, voy a tocar primero esto, ¿cómo vivimos allá en casa? ¿Cuál es el ambiente que se vive en casa, con su familia, con nuestra familia? Habrá comunicación entre padre e hijos, habrá esa confianza, habrá eso, esa plática, ese ambiente donde usted se siente tranquilo, donde usted sabe que terminó sus labores y al llegar, usted sabe que allá en casa espera a la familia, con un plato de comida o con una taza de café o una taza de té, es un ambiente muy bonito, muy agradable. Amén. Y también podemos tomar el tema del medio ambiente allá en el trabajo. Cuando usted trabaja tranquilo con un buen jefe, con unos buenos amigos, el día se hace ameno, el día se hace corto. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente bastante tranquilos, un ambiente en donde nosotros nos sentimos tranquilos. Y de la misma manera habla sobre el ambiente de cuando llegamos a la iglesia, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted al estar acá en la casa de Dios? Como dije al principio, traemos muchas cosas, venimos con muchas, quizás, o con muchas o con pocas dificultades a la casa de Dios, pero desde el momento que entremos o desde el momento que Dios pone en nuestro corazón de poder llegar y venir a la casa de Dios, es el momento que usted y yo tenemos que cambiar, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma, tenemos que venir con una sonrisa, con un ambiente, con algo diferente para agradar a Dios. Yo estaba viendo ahí que hablan los escritores de que en lo que es el ambiente del cristiano es un ambiente que se habla de algo que uno tiene que hacerlo. De usted y de mí depende el gozo y la alegría que yo voy a, y del agradecimiento que yo voy a darle a Dios. Un ambiente, por ejemplo, si usted se siente tranquilo al venir a este lugar, al estar con los hermanos, al compañerismo de ellos, es un ambiente diferente. Yo me ponía a pensar que qué pasara si usted o yo fuéramos a una fiesta, donde hay música del mundo, donde se mueve licor, todas esas cosas, usted se va a sentir diferente, usted no se va a sentir con libertad. ¿Por qué razón? Porque el ambiente espiritual es diferente. No es que seamos religiosos, no, sino que el ambiente ya cambia. Pero cuando usted llega a la casa de Dios, el ambiente es agradable. El ambiente tiene que ser, tenemos que disponerlo usted y yo. Amén. Tenemos que sentirnos tranquilos. Y si tenemos dificultades y tenemos problemas, por eso venimos a la casa de Dios a exponerle a Dios nuestras aflicciones, nuestra situación, sea sencilla o sea grande, pero venimos a la casa de Dios, como dice allá en el Salmo, siempre me gusta ese Salmo 133, cuando dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías. Felices, gozosos. Y si usted viene triste, pues ahí dobleguen sus rodillas. Y dígale, Señor, yo no me quiero ir igual como vine, yo quiero sentir tu presencia. Si el hermano, pues se goza, si tú eres el mismo Dios de él, yo tengo que salir gozosos también. Amén. Gloria a Dios. También dice allá en el libro de Proverbios, no sé si nuestra hermana o nuestro hermano Isaac puede leernos Proverbios 3.19. Gloria a Dios. Traigo unos varios versos que también habla sobre el ambiente. Yo pensaba también, tratándose del ambiente, pude, quise aprofundizarme para investigar, pero es profundo, hermanos. Proverbios 3.19, va a leer nuestro hermano Isaac. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Todo lo formó Dios, hermanos. Y si usted se pone a meditar sobre esto del ambiente, es algo que, como dicen, es poco lo que se habla del ambiente. Pero en el ambiente se forman muchas cosas. Por ejemplo, el ambiente del aire, el ambiente de un lago, de los océanos, de todo eso, de la naturaleza, es algo que Dios lo creó. Dios lo dejó perfectamente todas las cosas para el ser humano. Dios dejó todo eso, si usted analiza y si usted no ha llegado a pensar, pero es profundo. Si usted se va a la orilla del mar y medita de la grandeza del mar, de la cantidad de agua que hay en el mar, es un ambiente que usted va a decir que Dios es real, que Dios es grande, que Dios lo dejó perfecto. Los ríos, los montes, todo lo que Dios creó, lo creó con el fin y el propósito de alimentar al ser humano. Pero muchas veces no tomamos en cuenta, pero yo meditaba también sobre la vida de este Jonás. Jonás, cuando Jonás quiso, en el capítulo 1 de Jonás, capítulo 1 y verso 1 al número, al verso 7, si usted medita, que Dios le ordena a Jonás que vaya a Nínive a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hace Jonás? Jonás dice que toma la barca o se embarca para Tarsis. Y allá y medio, pues ya cuando iban ellos, según el capítulo de Jonás, capítulo 1 al verso 9, es una historia que el ambiente cambia. El ambiente de Jonás, pues, a él le da sueño y totalmente el ambiente cambia, totalmente. Él se tira a dormir, pero Dios en su infinita misericordia levanta una tormenta fuerte y que tuvieron que despertarlo a él. Es un ambiente de temor, es un ambiente de miedo, es un ambiente diferente a lo que Dios le había mandado a Jonás. Dios en su infinita misericordia, como digo, él prepara todo porque no estaba de acuerdo a donde iba Jonás. a él lo habían enviado a hacer el propósito de Dios era de ir a predicar a Nínive. Pero ¿qué pasa? Que él toma otro rumbo y el ambiente no era un ambiente bueno. Era un ambiente de rebeldía, era un momento de angustia y él pensó, pues, de que todo iba a pasar así, sencilla, sencillamente o tranquilo, de una manera más amena, como dice el hombre. Nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz y nos sentimos gozosos. También estaba yo meditando sobre el ambiente de, por ejemplo, cuando Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de San Mateo, capítulo, voy a pedir a nuestra hermana Tere que nos lee, San Mateo, capítulo 26, ¿o no? Ok, lo voy a leer. San Mateo, capítulo 26, gloria a Dios. Dije San Mateo 26, capítulo 26, y su verso, gloria a Dios. Mateo, capítulo 26, y su verso 36. Gloria a Dios. Es 34, hermanos. Dice el San Mateo 26, capítulo 30, verso 34, Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás, tres veces. Gloria a Dios. El Señor sabía, hermanos, como muchas veces a nosotros nos ha pasado. El ambiente allí, con Pedro, yo meditaba esta mañana, que era, era este, cuando estamos así, bastante gozosos, cuando estamos así, con aquello, aquella espiritualidad alta, hacemos varias cosas, proponemos, decimos, pero que lo cumplamos, solo Dios lo sabe. ¿Por qué razón? Porque aquí nos habla, el verso, San Lucas, 26, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás, tres veces. Ahora, si vamos a, si nos retrocedemos, un poquito, y meditamos, ¿por qué Pedro, negó a Jesús? Porque el ambiente, en que él estaba viviendo, esa noche, ese momento, esas horas, era un momento, de que habían agarrado, a su maestro, se lo habían llevado, y él, se acercaron a él, y le dijo, tú eres uno de ellos, dice, y él le respondió, dice, y Jesús ya sabía, que en ese momento, el ambiente, no era, tan adecuado, no era, tan, tan fácil, tan gozoso, tan alegre, porque él, le pregunta, y él niega a Jesús, le dice, antes, dice, antes que el gallo, cante tres veces, dice, tú me negarás, tú vas a negarme, tú vas a decir, que no eres, de los míos, él se entristeció, como a veces, nos pasa a veces, a nosotros, por una cosa sencilla, a veces, negamos a Dios, ¿por qué? porque el ambiente, no es adecuado, no está, no estamos, totalmente, convencidos, el ambiente, es de momento, cuando él, niega a Jesús, él dice, no, dice, pero Jesús, ya sabía, que antes que el gallo, cantara tres veces, él iba a negar, a su maestro, ¿por qué razón? porque el ambiente, no estaba de acuerdo a él, lo mismo sucedió, allá con Daniel, hermanos, Daniel capítulo 20, y su verso 1, dice, que cuando el, el rey, manda llamar a los zapatas, a los adivinos, a los astrólogos, el ambiente, se puso tenso, el ambiente, no era adecuado, para ese momento, pero Daniel, no sabía, solamente lo sabían, los adivinos, y los sabios, pero en ese momento, entró un ambiente, de temor, de muerte, de pena, de miedo, porque no, ellos no podían, darle la explicación, no podían, revelarle al rey, el sueño, que Dios le había dado, al rey en la noche, y luego dicen, pues, de que, la sentencia, era de muerte, que si ellos, no le daban, la declaración, no le daban, el significado, del sueño, ellos iban, a ser, la pena de muerte, los esperaba, en otras palabras, pero cuando llega, a los oídos, de Daniel, y él dice, se junta, con sus compañeros, y ellos están, quizás, no estaban, pensando en eso, pero cuando llega, la noticia, ellos le dicen, Daniel, se comunica, con, con sus dos compañeros, y dicen, sabes, que vamos a pedirle, a Dios, y lo que me llama, a mí, la tensión, es cuando dice, vamos a pedirle, a Dios, misericordia, para que, él nos revele, lo que, tiene que revelarnos, el ambiente, era, para las otras personas, era, un ambiente, de miedo, de temor, por ejemplo, si, si analizamos, el momento, que estamos ahorita, mucha gente, tiene temor, de salir, el ambiente, no es adecuado, para, manejar, a 60, a 70, yo venía, ahorita, en el frío, a 40, por qué razón, porque no se, no se visualiza bien, otra cosa, que los frenos, no están adecuados, en un momento, no es el ambiente, pues, para, no es el, para correr, sino que el ambiente, ese está ahorita, frío, tenso, mucha gente, piensa, por ejemplo, yo venía meditando, los que viven, en los cerros, usted cree, que esta gente, está feliz, o están en fiesta, ahorita, ellos están, a la expectativa, que va a pasar, nosotros, lo mismo, el ambiente, no es para eso, el ambiente, no está ahorita, como para, poner los ventiladores, sino que el ambiente, está ahorita, como para que las hermanas, se preparan un té, y echamos un tecito, después del culto, ¿me entienden? o sea, es algo que Dios, ha preparado hermanos, algo que, a veces no le ponemos, importancia, al asunto, a las cosas, pero Dios, es infinito poder, y su bondad, dejó todas las cosas, y por eso, dice allá, que le decías, es que todo tiene su tiempo, hay tiempo de reír, tiempo de sembrar, incluso yo pensaba, por ejemplo, nosotros allá, cuando yo trabajaba, el ambiente, para insertar el café, de un lugar, o de un arbolito, a otro, tenía que estar nublado, para que esa siembra, para que esa siembra, al hacerle la corteza, al catimor, con el robusto, eso, la sábila, iba perfectamente bien, o sea, no se secaba la sábila, del corte, de la corteza, sino que iba bien, y el otro lo mismo, y era una, un injerto, el 100%, el 89%, o el 88%, que se pegaba, y eso lo fuimos aprendiendo, a través de los estudios, de los ingenieros, ¿por qué razón? porque dicen ellos, la verdad, mire, es que todo, el ambiente es diferente, cuando va uno a poner la semilla, lo mismo, el ambiente que está, tiene que estar húmedo, ni muy caluroso, ni muy húmedo, porque si está muy caliente, se quema la semilla, tiene que estar en un ambiente, bien, el plástico, se pegaba a una distancia, así, no muy baja, ni muy alta, entonces, luego germina la semilla, y todo eso es, la creación de Dios, los aparatos, la tecnología, ha graduado, la, 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 la calefacción, lo caliente, y lo frío, todo eso, es por parte de Dios, todo, todo lo que se mueve, es un ambiente, hay ambientes, donde usted puede, por ejemplo, puede ir a un río, sentarse, a meditar, de la grandeza, que Dios hace, correr ese río, el agua, día y de noche, años y años, y no se seca, es un ambiente, donde usted puede, comunicarse con Dios, hablar con Dios, usted solo, y, y el bar donde está, se vuelve un ambiente bonito, o las flores, por lo menos, todo eso hermanos, es algo, pero el asunto, volvamos, de Daniel, no era sencillo, no era fácil, o por ejemplo, cuando a ustedes le dicen, mira, ahorita aquí, te dejaron un sobre con un dinero, y quizás usted viene triste, pero cuando dice, aquí te dejaron un sobre con un dinero, usted luego dice, oh, ya cambió su expectativa, en su ambiente, ya es de sonrisa, ya es de alegría, es una sorpresa, que, ¿cuánto habrá? ¿Qué me habrán dejado? ¿Me entiende? Es algo, pero todas las cosas, lo controla Dios, es controlado, por la naturaleza, y muchos, los científicos dicen, es que es la naturaleza, pero la naturaleza, y el ambiente, son muy, son cosas que Dios ha dejado, Dios lo dejó todo bien, planeado bien, pero nada, nada de qué discutir, entonces, hermanos, quiero decirles, de que, el ambiente es algo, que por ejemplo, nosotros también, habla ahí, que no tenemos que, si no me miró nadie, yo dejo una bolsa de basura, eso es parte también, del medio ambiente, ya no es del ambiente, sino que es, ya conlleva más, lo que es, el medio ambiente, y el ambiente, de no dejar cosas así, porque muchas veces, tiramos cosas, y habla, y habla un montón, sobre qué tenemos que hacer, para cuidar nuestra comunidad, cuidar nuestro cantón, cuidar nuestra casa, cuidar nuestra familia, incluso en el trabajo, no debemos de dejar cosas, porque venga alguien, se cae, y eso es parte, de la responsabilidad, responsabilidad de uno, amén, bueno, sigamos hermanos, y para eso también, como les dije, está el libro de Ezequiel, ustedes ya saben la historia, el libro de Ezequiel, capítulo 33, y su verso 1, a su verso, del 1, al 3, ahí dice que, Dios le llama, a Ezequiel, porque no nos lo lee, hermano Isaac, no sé si tenga tiempo, allá en el libro de Ezequiel, capítulo 37, voy a ver si lo hallo yo, pero si, háganme el favor, gloria a Dios, 37 del 1, al verso 3, gloria a Dios, la mano de Jehová, vino sobre mí, y me llevó, en el espíritu de Jehová, y me puso, en medio de un baño, que estaba lleno de huesos secos, amén, y me hizo pasar, cerca de ellos, por todo, alrededor, y aquí, que eran muchísimos, sobre la paz, del campo, y por cierto, secos, en gran manera, amén, y me hizo, hasta ahí, gloria a Dios, amén, sí, la mano de Jehová, vino sobre mí, y me llevó, en el espíritu, y Jehová, me puso, en medio, de un valle, un valle, gloria a Dios, valle, que estaba lleno, de huesos, imagínese, hermana Teresa, perdón, que me voy a estomar, ¿qué le pareciera a usted, que después de salir aquí, del culto, usted gozosa, alegre, y que lo agarrara, una persona, y lo llevara a un rancho, a ver muchos cadáveres, ¿cuál sería su actitud, su acción suya? Es un momento de temor, de miedo, su ambiente cambiaría total, el ambiente cambiaría, y aquí la Biblia dice, la historia de Ezequiel, dice, que Dios lo lleva, dice, Ezequiel, gloria a Dios, la mano de Jehová vino sobre mí, dice, y me llevó, dice, a un valle, dice, que estaba lleno, de huesos, y de gran manera, secos, y Dios le dice, a Ezequiel, le dice, profetiza, sobre esos huesos, dile que hay vida en ellos, y ese ambiente, yo me ponía a meditar, que el ambiente no era adecuado, no era de bozo, no era de alegría, sino que de miedo, ay Dios mío, ¿qué pasa? Al mirar, si a veces nos asustamos, con algo sencillo, ahora que, que como le tocó a Ezequiel, ir al valle, cuando habla de un valle, es que no hay casa, no hay gente, es un lugar, silencio, es un lugar apartado, de todo, el ambiente no era, de acuerdo, no estaba, no era tan, tan adecuado, en otras palabras, ¿entiendes? Es un ambiente, que nosotros, tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender, a través de la palabra, que cuando llegamos, por ejemplo, yo siempre digo, el que está cantando, tiene que mirar el ambiente, si el ambiente, es de seguirle con gozos, alegres, hay que seguirle con gozos, con cantos alegres, cuando el ambiente, está bonito, hay que glorificar a Dios, y cuando no, también, hay que glorificar a Dios, porque de usted, de mí, como dije al principio, depende de cómo vamos a sentirnos, amén, a veces venimos con dolor de cabeza, o con malestar en el estómago, o con dolor de pie, pero que tenemos que hacer, aunque salga ahí forzado, tenemos que decir, gloria a Dios, tenemos que estar de acuerdo, a lo que Dios quiere, que hagamos nosotros, y esto es como dije hermanos, el tema, es bastante fuerte, es bastante amplio, acerca sobre el ambiente, pero ya el ambiente, va a cambiar, porque ya vienen los gozos, ya viene el culto ya, y tenemos que aprender hermanos, el anhelo de cada uno de nosotros, es saber y entender, y depender de Dios, y saber de que Dios, al que nosotros servimos, queréramos, a veces nosotros los problemas chiquitos, los ponemos grandes, pero no sabemos que Dios, es más grande que todos los problemas, amén, así que Dios nos bendiga, en esta tarde, el tiempo yo sentí que Dios, se fue muy rápido, pero muy rápido, pero que mal le hacemos, pero todo lo que hicimos hermanos, hablar del ambiente, es algo que a veces no tomamos en cuenta, pero Dios es el Dios del ambiente, Él es el Dios de los tiempos, Él tiene el control de todo, así que nosotros ya la tenemos hecho, y los que están en casa también, los animamos, a que confíen en Dios, aunque el ambiente sea diferente, pero la confianza en Dios, así como estuvo con Jonás, como estuvo con Daniel, como estuvo con, todos los profetas, por ejemplo, con Pedro, cuando lo negó, Él no le dijo, sabes que me negaste, si hasta aquí nada más, no, sino que Dios sabía, la divinidad, Dios sabía que iba a negarlo, y por eso le dijo, que antes que cantara el gallo, Él lo iba a negar, así que Dios nos bendiga en esta tarde, agradecemos a Dios, y gracias por su atención, y los que están en casa, Dios les bendiga, y el tiempo para, y corresponde, gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, si se pueden ponerle bien, vamos a orar para empezar este servicio, y decir nuestros hermanos, si saben que nuestros hermanos, nos dirigen esta oración, amén, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que va Dios Santísimo, a ti, oh Dios, toda honra, gloria, a base del poder, imperio y majestad, que va en este servicio, de jóvenes solteros, te pedimos que tu derrames tu gloria, sobre cada joven, que derrames tu gloria, sobre los que están aquí, y sobre los que están viendo, derrama tu poder, Señor, sobre cada hermana, hermano en este lugar, también derrama tu poder, sobre todo aquel que nos ve, tu seas Señor glorificado, Dios en este servicio, sea agradable, Padre, santifica nuestras mentes y corazones, y tu que vas, seas glorificado en todo, en el nombre de Jesús, te lo suplico a Dios, amén, amén, y si pueden abrir sus Biblias, en Proverbios capítulo 6, vamos a ver en Círculos 6 a 11, y la palabra de Dios dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mire sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y en el tiempo, que la ciega, llega a su mantenimiento, perezoso, hasta cuando has de dormir, cuando te levantarás, de tu sueño, tomando un poco de sueño, cabeceando otro poco, y pesando los brazos un poco, para volver a dormir, decir, mirar tu necesidad, como caminante, y tu pobreza, como hombre de escudo, y luego de su hermano, que él lo va a leer en inglés, y nuestro hermano, y se prepara con los elementos, Padre, Amén. I look to that ant, slager, consider its ways, and be wise, that has no commander, no overseer, or ruler, yet its doors, its provisions, in summer, and gathers its food, that harvest, how long will you lie there, and you sliver, when will you get up, from your sleep, a little sleep, a little slumber, a little holding, of my hands, to rest, and poverty, will come on you, like a thief, and scary thief, like an armed man. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Señor, bendiga. Vamos a hacer una pequeña relación, pidiéndole al Señor que nos dé de su Santo Espíritu, y que este tiempo sea agradable a nuestro Señor. Así, foramos, por favor. Amén. Amén. Padre, de su Eterno, ahora, esas alabanzas, pedimos, Señor, que tú, que te agrade, Señor, de nuestras fuerzas, y la bajas, y la bajas, y la bajas. Oh, bendito Dios, desciende tu Espíritu sobre cada carne en este lugar. Llena este templo, Señor, los ángeles, señores, ten con nosotros tu presencia, y la bajas, no espirte tu santo, llena este templo, y va tu lube, o que va. Hace la bajas, llena este templo, y la boca de la Shere, cada maja, y el caos en el resto. Y tú tienes el poder, Señor, y el control, sobre todo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayuda al Señor Eterno. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, llévame a tu salido, a lugar santo, a la tarde y bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Házame en la noche donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar, llévame a lugar santo, a lugar santo, a lugar santo, a la tarde y bronce, en el amor, llévame a lugar santísimo, buscame en el peor, llévame a ti. Señor, llévame a tu salido, a lugar santo, a la tarde y bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Házame en la noche donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar, llévame a lugar santísimo. Lévame a lugar santo, allí respira, llévame a lugar santo, a día y bronce, solucamé en el peor, llévame a lugar santo, a lugar santo, a lugar santo, a lugar santo. Santísimo, por la sangre del poder del Señor, llévame al mar, Santísimo, oh Padre, límpiame, ven aquí, Señor llévame a tus atrios, y al lugar santo, a la tarde cruce, Señor tu rostro quiero ver, búsame en la noche doble, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sé de justicia, solo encuentro la paz, llévame al mar, Santísimo, por la sangre del poder del Señor, llévame al mar, Santísimo, oh Padre, límpiame, ven aquí, llévame al mar, Santísimo, oh Padre, llévame al mar, Santísimo, oh Padre, llévame al mar, Santísimo, por la sangre del poder del Señor, llévame al mar, Santísimo, llévame al mar, Santísimo, oh Padre, límpiame al mar, Santísimo, oh Padre, límpiame, ven aquí, Tócame, límpiame, déme a ti. 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 Vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me río. Vengo a tus pies, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, vengo a tus pies. A ti me río, a ti me río. Te quiero conocer, a ti me río. A ti me río, a ti me río. Te quiero conocer, a ti me río. Te quiero conocer, lléname de gracia y notame. Sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un parón. Háblame Dios, háblame Dios. A ti me río, a ti me río. Te quiero conocer, a ti me río. A ti me río. Te quiero conocer, 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 a ti me río. Con tu gran poder de verte en mi ser, usted, Señor, tu voluntad de ti. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Vengo a tus pies, vengo a tus pies. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Lléname de gracia y nómbrame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón, levanta, oh amor. Háblame de gracia y nómbrame, háblame de gracia y nómbrame. Háblame de gracia y nómbrame este ver. Señor, te quiero conocer, más de mi conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer, más de mi conocer. Señor, te quiero conocer. Más de mi conocer, más de mi conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de mi conocer. Más de mi conocer, más de mi conocer. Más de mi conocer. Lucharé hasta la tierra conquistar. Más de mi conocer, más de mi conocer. 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 Más de mi conocer. Más de mi conocer, más de mi conocer. Más de mi conocer. Más de mi conocer, más de mi conocer. Más de mi conocer, más de mi conocer. 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 nos ha dado y su corazón nos fortalece y lucharé hasta la tierra conquistar y en mi vida el capitán es Cristo cantaremos ante su presencia no hay alma que nos pueda derrotar en mi vida el capitán es Cristo cantaremos ante su presencia no hay alma que nos pueda derrotar en mi vida el capitán es Cristo cantaremos ante su presencia no hay alma que nos pueda derrotar derrotar en mi vida el capitán es Cristo cantaremos ante su presencia no hay alma que nos pueda derrotar no hay alma no hay alma que nos pueda derrotar no hay alma que nos pueda derrotar el capitán es Cristo Él le asombraba en el monte carmelo Para que el fuego creciera en el cielo Él le asombraba en el monte carmelo Para que el fuego caja desde el cielo Y cuando él no entró en el cielo Y todo el holocausto ahí se consumió Y cuando él no entró en el cielo Y todo el holocausto ahí se consumió Pero que va a tener el fuego La sienta llama, la sienta llama Con su poder, pero que va a tener el fuego La sienta llama, la sienta llama Con su poder Él le asombraba en el monte carmelo Para que el fuego caja desde el cielo Él le asombraba en el monte carmelo Para que el fuego caja desde el cielo Y cuando él no entró en el monte carmelo Y todo el holocausto ahí se consumió Y cuando él no entró en el monte carmelo Y todo el holocausto ahí se consumió Y cuando él no entró en el monte carmelo Y cuando él no entró en el monte carmelo Y cuando él no entró en el monte carmelo ¡Gracias por ver el video! 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 Amén, el Señor es bendecido. Den gloria a Dios los que ya nos bendijo, el Señor lo bendiga. Aleluya, gloria a Dios, su presencia, su presencia está con nosotros. Gracias, Señor. Oramos para que Dios nos dé sabiduría un servicio de jóvenes solteros, el mensaje dirigido para los jóvenes solteros, pero usted adulto también puede agarrar su parte. Amén. Así es que vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento. Nuestro Padre celestial, Dios eterno, bendito Dios, le pedimos, Señor, de tu sabiduría. Dios, dándonos entendimiento, dándonos de tu gracia, que tú seas, Señor, con nosotros y nos bendiga, Señor. Dándonos de tu gracia y fortaleza y trabaja en todo lo que estorbo, Dios, que tú seas, Señor, glorificado y dignificado a través de escuchar tu palabra, de escuchar tu palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 santo y justo y bueno. Una vez más, ya lo tiene conmigo, léalo conmigo. De manera que la leí a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Puede sentarse. Aquí en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, nos está, el apóstol Pablo en este libro nos está dando una cátedra acerca de lo que es la ley y la gracia. Y el apóstol Pablo está haciendo esta comparación porque había algunos hermanos que todavía seguían bajo la ley y algunos ya cristianos gentiles que llegaban unos judíos que les enseñaban que también deberían de cumplir la ley. Pero él está dando una cátedra aquí en el libro de Romanos acerca de que la ley, la ley fue en su inicio y obvio que la gracia es mejor, pero no desestimó la ley y nosotros tampoco debemos desestimar la ley. Amén. Porque según ya estamos en la gracia, entonces ya la ley queda al pasar atrás y no es cierto. Acuérdense cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este lugar que él vino a imponer la gracia cuando dicen amén. Porque por él vino la gracia, pero él vino a cumplir la ley. Si él no hubiera cumplido la ley toda, no hubiera habido gracia. Él tenía que haber hecho el sacrificio cumpliendo toda la ley para que entonces viniera la gracia. Y ahora la gracia es de que, bueno, ya no estamos en la situación de que si uno peca te mueres físicamente. Esa era la ley y ahorita lo vamos a ver. Yo en este mensaje estoy pensando a los jóvenes, ¿verdad? Para que no desestimen lo que es el Antiguo Testamento. Para mí la palabra el Antiguo Testamento está muy confusa más en el Antiguo, porque el Testamento es un papel jurídico que uno deja antes de morir para dejar la heredad a los hijos. Y en el Nuevo Testamento podemos decir que sí es Testamento porque nuestro Señor Jesús murió, Él es nuestro Padre y Él nos heredó todas las cosas. Pero en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento hubo sacrificio de animales que hacían la reconciliación del pecado, pero no hubo Testamento. Entonces, más, más, más es lo que dice Hebreos 8.6 acerca del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Así es que si hubiera una división, ¿verdad? Los escritos desde Malaquías para atrás deberían de ser los escritos del Antiguo Pacto. Y de más, ahora adelante serían los escritos del Nuevo Pacto. También podemos decirle testimonio, porque en la raíz de la palabra de lo que es Testamento también viene la raíz de lo que es testimonio o testigos, ¿verdad? Porque en un testamento antes se requerían testigos para verificar el documento o lo que hablaba, porque antes no había documento, o sea, antes nada más era puro hablar. Entonces, había testigos para que se certificaran, ¿verdad? Que cuando se miró al Señor, era como Él quería que se me partieran sus propiedades. Entonces, en esto de que es los escritos de lo que es el Antiguo Pacto, no los desestimemos. Yo no sé cuántos de ustedes están pensando, bueno, pues vamos nosotros a estar en lo que es el Antiguo Testamento y está bien. Es más, si nosotros quisiéramos nosotros cumplir lo que es el sermón del mundo del Señor Jesús, está perfecto. Porque ya vemos que nuestro Señor Jesús, en lo que es la ley, nos lo dejó a dos mandamientos nada más, ¿verdad? Y los decimos tan fácil amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todo esto, pero ¿qué tan difícil es hacerlo? Tan fácil decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿qué difícil es nosotros hacer que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Tan difícil? Y ahora vamos a ver un poco de la ley. ¿Y por qué vamos a ver un poco de la ley, joven? ¿Por qué? Porque esa nos va a dictar en la manera de cómo comportarnos. Yo no sé ustedes, si ustedes saben lo que son los diez mandamientos, no díganme si saben los diez mandamientos, pero en los diez mandamientos nosotros podemos tener una buena conducta de lo que es nuestro comportamiento, ¿ok? Y ahorita vamos a ver ciertos aspectos, por qué estuvo la ley y por qué Dios dio la ley. ¿Por qué no dio primero su amor? Nosotros sabemos que Dios es amor, ¿verdad? ¿Por qué no mostró primero su amor y después nos dio la ley? Obvio que no va así la historia. Primero tenía que ser la ley, ya no la expliqué ahí San Pablo, porque ese es nuestro año, porque en la ley se manifiesta el pecado y es la que declara el pecado y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Obvio que tenía que ser primero la ley. ¿Pero por qué Dios dio la ley? Y sencillamente Él la dio para que le conozcamos a Él, como dijo el hermano en el lunes pasado. Nosotros conocemos a Dios a través de la ley. Por eso la dio, conocemos su carácter. Y si nosotros nos vamos al primero, que es, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, si nosotros ya vemos que ahí está el carácter de Dios, es celoso, ¿no tendrás otros dioses ajenos delante de mí? Ah, no, porque soy celoso. Entonces, ahí vamos conociendo a Dios. Vamos a conociendo su carácter. Pero también en la ley muestra su severidad. ¿Ok? Y nosotros, si usted tiene ahí en Éxodo 21.15, y esto es para los jóvenes, está lo que es el quinto mandamiento, pero ahí en Éxodo 21.15, nos habla acerca de lo que le va a pasar a aquel, y dígate, ¿cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios no anda en los aires, no anda ahí, a ver si lo quieres hacer está bien, y como lo quieras hacer está bien. No, él va directamente a algo concreto. Él va a algo que está bien basado y firme. ¿Ok? En esto de lo que es la ley. Éxodo 21.15, si ya lo tiene ahí un joven que lo lea, si no voy yo. Y dice, y el que hiriene a su padre o a su madre morirá. Nosotros nos sabemos el quinto mandamiento, ¿amén? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No lo sabemos. Pero aquí ya especifica bien lo que puede hacer un hijo y lo que a Dios no le agrada. Dice, el que llena a su padre o a su madre morirá. ¿Verdad que no está así tan fácil? No está así tan sencillo. Ahora vamos nosotros a 17. Fíjense, igualmente el que malditiere a su padre o a su madre morirá. Ahí vemos lo que es la severidad de Dios. O sea, así como nosotros hemos dicho que el diablo no anda jugando, ¿verdad? Dios tampoco anda jugando. Aquí nos muestra en la ley que él no anda jugando. Cualquiera que hace lo contrario a la ley, muere. Y ahorita en este quinto mandamiento, joven, si tú maldices a tu madre, dices mal de tu madre, mal de tu padre. Y hay otros versos donde dice, aquel hijo rebelde con tu más también tiene que morir. Pero estamos viendo la severidad de Dios. Dios no anda jugando. Por eso es que le dio la ley al pueblo. Una, para que vean, yo no ando jugando. Y esto no es de jugar. Esto no es de que, ay, como yo quiera. No, 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 no. Esto se hace, y si haces esto, muerte. Yo no sé cuántos de nosotros jóvenes estaríamos, si estuviéramos viendo la ley, a lo mejor ya no estuviéramos viviendo. Porque si el padre nos mata, hijo, lava los trastes. O la madre, hace que hacer, tiende la cama, hace esto, y no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Y todavía, si nosotros, algunos hijos, pueden ser que le levanten la voz al papá y a la mamá, ay, no, es que yo estoy cansada, es que ya, es la ley. Nomás se sacaba y muerde. Vemos la severidad de Dios, amén. Dios no anda jugando, joven. Y esto hay que tomarlo en serio. Y esto nos ayuda a nosotros, a nosotros a comportarnos mejor. Y es lo que yo digo, que un hijo de Dios, un hijo de Dios, debe ser el mejor comportado, de todas las demás familias, afuera de esta sociedad. Y luego, vemos lo que es, en la ley de Dios, vemos lo que es, su santidad. Ya leí yo este verso de Romanos, que dice que la ley es santa. ¿Qué? Otra vez, la ley es santa. No nada más son unas cuestiones de reglas y requerimientos, no. Estos requerimientos, estas cuestiones, es algo que es sano. Y si usted ve, cuando el Señor lee, ¿cuántos han leído la ley? ¿Cuántos han leído lo que le llaman el Pentateuco? ¿Cuántos han leído eso? Números, Levítico, Deuteronomio, ahí ya está la ley, en algunos capítulos, en Génesis no. Pero ahí están los que, en esos libros, algunos de los capítulos, está la ley, ¿cuántos lo han leído? Y ¿sabes qué dice después de ciertas cosas que él les manda al pueblo? Empieza a decir, sed santos, porque yo soy santo. Le está dando requerimientos, le está dando ordenanzas, hagan esto, hagan otro, hágan de aquí para allá. Y les dice, sed santos, porque yo soy santo. Aunque nosotros no nos salvamos por las obras, puede decir amén, nos salvamos por gracia, pero tú joven, que a lo mejor no sientes el Espíritu Santo, y no sabes qué hacer, y a lo mejor el papá y la mamá no tienen educada, ¿cómo comportarte? Ve la ley. Ahí te va a decir cómo te vas a comportar. Y vamos a ver ciertos versos. Ahora es un libro ahí en Levítico, no Levítico todavía no, en Éxodo, Éxodo 23, 1. Dice, no admitirás falso rumor, y no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Y nosotros, escuchemos tantas cosas, por los medios de comunicación, que ni son ciertas. Y aquí la ley nos está diciendo, no admitirás falso rumor. Cuando es falso rumor, es algo que no ha sido comprobado. Y esto también viene aquí en tu familia, o en la iglesia, o es algo, pero si tú no lo has comprobado, no lo admitas. Hasta que lo compruebas, entonces ya puedes admitir el rumor. ¿Te fijaste? Entonces, ¿qué va a hacer a ti para comportarte? Ah, o escucho eso. Como si no lo escucharan. Eso te va a ayudar a ti, a que tú seas un buen joven. Porque aquellos joven que escuchan esto, y luego van y platican el otro, y también acá después dice, ¿ah? Pero van y platican, entonces ya es un chismoso. Y oyen algo de su papá y su mamá, y luego lo platican, y le dicen, ese ya es un chismoso. Ese, si estuviera la ley, no le fuera tan bien. Este mensaje yo sé que no son, no es para que digan a mis. Pero, la ley nos hace comportarnos, también para los grandes, nos hace comportarnos como verdaderos hijos de Dios, como Dios quiere. Y luego dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. ¿Cuántos han estado en la escuela? Y yo sé que hay presión de grupo, ¿eh? Hay una presión que si tú estás en un grupo, en una pandilla, o sea, en un grupo de amigos, te dicen, vente, vamos para acá, no vamos a la escuela, vente, vamos para acá, vamos a la tienda. Y, no, no, tú puedes decir, no, el es cristiano, no, yo no voy, este, mira que, este, mis papás no van a regañar, no, ni lo van a saber, mira, hasta va a frular los sultanos, y todo eso, y ellos también van a la iglesia, ah, sí, va a frular, y dicen, pues vamos. Pero aquí, te están diciendo la ley, no seguirás a los muchos para mal hacer. Ahora, ir a la tienda no es malo, lo malo es dejar las clases para ir a la tienda, pero también aquí es para hacer mal, ajá, hay muchos grupillos, y eso yo lo vi en mi, en mi generación, digamoslo así, que en el grupito es donde los otros se dan el valor para inventar las cosas y esconder la mano. Eso no es un hijo de Dios. Ahí en bora es cuando uno, solito no, porque ya saben, solito, este fue. En bora es cuando se animan para hacer las maldades y luego esconden la mano. ¿Y quién fue? Pues todo el grupo, quién es lo que sabe. Y eso te habla de ti, de que tú eres un pobado. No habla bien de ser un cristiano. ¿Estás luchando con él? Y luego dice, si encontraras el güey de tu enemigo o su auto extraviado, vuelve a llevárselo. Ahí tú me vas a decir, hermano, nosotros no tenemos güeyes. Aquí, aquí estamos en la ciudad, tenemos carros, pero ¿sabes cómo se aplica este verso ahora a nuestras, a nuestra época, digamoslo así? ¿Sabes cómo se aplica? Si tú encuentras, porque a lo mejor tú tienes enemigos, que no debiéramos tener enemigos, pero sabemos quiénes son los dos enemigos. Aquellos que están en contra de nosotros. Si tú encuentras, fíjate bien, si tú encuentras alguna propiedad, sea un lápiz, sea un cuaderno, sea las llaves de tu enemigo, tú lo que, si quieres ser santo, acuérdense otra vez, que Dios cuando les da la ley es para que seamos santos, si tú quieres ser santo, si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que agarrar las llaves y llevárselas a tu enemigo. Otra vez, yo sé que aquí no hay muchos amenos, ni las de los grandes. Pero eso es lo que debemos hacer, y fíjate que está en la ley. El Señor Jesús, hasta lo que es en el sermón del monte, nos dice, ama a tus enemigos. Fíjate que en la ley ya estaba el que no íbamos a despreciar a nuestros enemigos. ¿Puedes decir amén? En lo que tomo un poco de agua. ¿De gloria de Dios? No, ahí sí. Pero ve, el Señor está mandando en la gracia, ama a tus enemigos. Ora por los que te aborrecen. ¿Por qué? Pero aquí ya la ley ya te está diciendo, trata bien las propiedades de tus enemigos. No te las eches para ti mismo. Se las vas a tener que devolver. El siguiente verso dice, si vienes el lado del que te aborrece caído, debajo de su carga, dice, ahí dice una pregunta, ¿le dejarás entonces desamparado? Dice, sin falta le ayudarás con él levantando. Vas a ayudar al que te aborrece para que saque al burro de su problema. Lo cambiamos. Está tu enemigo y está ahí en el 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 y está descompuesto. Entonces, el Hijo de Dios si quiere ser santo, para yo sé que ese cuate me aborrece, ahí que se quede y más ahorita que está lloviendo que este que le cueste y luego a veces decimos ah, por eso le pasó porque me aborrece y se porta mal pormigo, ¿verdad? Nosotros bien santos, ¿verdad? Como que no hemos hecho nada malo. Y ahora aquí dice que si tu enemigo está parado le tienes que ayudar el que te aborrece le tienes que ayudar si quieres ser santo. ¿Ves? Y seguimos adelante esto está un poquito largo a ver si lo puedo a ver ya pero le seguimos al ocho dice no recibirás presente porque el presente sigue a los que ven y pervierte las palabras. Ahora ¿sabes cómo le llamamos a eso? Mordida en México. No sé en Centroamérica. Mordida. ¿Hay algo que hiciste mal? Aquí está ahí. Eso no es un santo joven o el maestro. Ahí está pásenmela. Por favor. Ok. El nueve. Y no vamos que alazas al extranjero porque vosotros sabéis que cómo se halla el alma del extranjero ya que extranjeros fuiste en la tierra de hielo. ¿Cómo se aplica ahora? Bueno ahí en tu grupito de amigos acepta porque si es un extranjero es un extraño al que no está en tu grupito porque si no ya no eres hijo de Dios. Ya lo dije bien claro. Porque Dios no hace excepción de personas y Él quiere que admitamos a todos a uno que son extraños. Ok. Ya seguimos. Once. Más el séptimo día lo dejarás vacante y soldarás para que coman los pobres de tu pueblo. Aquí Dios ya también se está preocupando en la ley acerca de aquellos que no tienen. Yo no sé si tú que trabajas y ganas dinero y tienes dinero nos preocupamos de los pobres. Pero Dios ya se está preocupando por ellos y les está mandando en la ley a su pueblo los que tenían dinero los que tenían propiedades que dejen un poquito para que el pobre se mantenga. ¿Se acuerdan de la clase de la hermana Carla que dijo que apenas se había dado cuenta que la escritura dice que trabajamos ¿para qué? Para beneficiar a necesidad. Para eso trabajamos. No trabajamos para nosotros. No. Dios nos bendice para el necesitado. Y les dijimos así. 13 Y en todo lo que os he dicho seréis avisados y en nombre de otros dioses no mentaréis. Mentar quiere decir hablar. Y sabemos que nosotros nada más tenemos un Dios y nada más a Él le tenemos que alabar y adorar. No a otros dioses pues hermano yo no adoro la gualzando de yo no tengo nada en mi casa mi guía adorar. Pero nosotros nos damos cuenta que si tú tienes un deportista famoso ese es tu ídolo ese es tu Dios y puedes hablar de Michael Jordan y de este Messi y ese es tu ídolo pues esos no los debemos de nombrar. Aleluya. Si tú eres un cristiano tú no debes de nombrarlos porque ya nombrándoles les vas a realce y fíjate Messi como agarró el balón cuando se llevó y lo tiró y metió gol. ¿Qué le estás dando? ¡Honra a Messi! ¡Wow! Messi el campeón es lo que dice la ley te estoy diciendo de la ley no de la gracia de la gracia es otra cosa pero te estoy diciendo la ley ¿para qué? para que sepas comportarte para que seas también más agradable a Dios ¿no te has fijado en eso? que si nosotros otra vez no nos vamos a ganar la salvación por hacer la ley lo recalco pero la ley está para que nosotros veamos cómo debemos de comportar comportarlos concretamente ay yo no sé no lo sabes porque no has leído pero no vas leer para que sepas cómo te tienes que comportar 3 15 la fiesta de los ácidos guardará 7 días comerán los panes en mi madura como yo te mandé en el tiempo de mis porque ahí saliste de Egipto y ninguno comparecerá vacío delante de mí ¿sabes qué cuando dice comparecer vacío no llegó a la ofrenda? aquí a lo mejor vemos como un Dios exigente ¿verdad? si vienes con manos vacías no vengas lo aplicamos ahora hermanos no se me vayan a ofender pero si estuviéramos en la ley si no traes ofrenda no traes tus diermos no traes tus botas no vengas otra vez eso es la ley ¿por qué a Dios no le agrada que la gente vaya vacío? porque Dios es el que da bendición y bendice a todos es más Dios en ciertas cuando sembraban los árboles decía estos años no vas a agarrar nada ¿quién crees que los mantenía? ¿apoco crees que se iban a morir de hambre? no Dios les daba Dios les proveía comían de lo que Dios les daba por eso Dios dice no me vas a venir vacío porque ya te estoy bendiciendo mucho ahora yo no te estoy exigiendo tanto porque también hay las voluntarias yo no te exigo que traigas tanto pero no me vas a venir vacío tienes que venir con algo joven trabajas dando ofrenda dando tus diezmos ayuda necesitado y vas a ver que así vas a agradar a Dios y vas a ver que así Dios se va a placer en ti y a lo mejor una situación que tú te encuentres difícil ahí Dios te va a dar luz y te va a sacar adelante porque ya le ha pasado a jóvenes y ya no estoy hablando de nosotros los grandes yo soy de una joven que da sin medir y cuando a veces está en necesidad Dios le suple necesidad económica ¿por qué? ah porque Dios cumple su palabra ¿por qué quiere que no vengamos con manos vacías? porque nos quiere bendecir porque si no damos no hay bendición de Dios pero cuando damos Dios nos bendice ¿a poco no? usted no más haga la prueba y va a ver lo que le va a pasar guárdese por tres meses no de ofenda no de riesgos no de nada y va a ver lo que le va a costar y estamos en la gracia pero también en la gracia Dios nos dice da y se os dará y como nos dice que da como Dios da medida apretada regresida abundante Dios nos dará a nuestros senos ¿sí o no? así dice la palabra para los que ya saben la palabra ah así tenemos que dar ok te enseñamos adelante ok ok también aquí habla del sábado ya el sábado no pasó para nosotros eso se me olvidó decir al inicio ok hay ciertas cosas en la ley que no pasó para nosotros una es el sábado está bien claro después lee Hebreos 4 y usted se va a dar cuenta que el sábado no pasó para nosotros porque ahí en Hebreos 4 nos dice dice que ni ellos entraron en el sábado ok y los judíos la circuncisión Hechos capítulo 15 tuvo que haber una reunión para que nosotros también no nos circuncidaran ok y la comida de animales inmundos tampoco pasó para nosotros lea otra vez ahí Hebreos 4 que bien nos explica acerca de los días de las comidas etcétera bueno otra vez vamos a regresar vamos a darle porque otra vez cuál es mi punto uno ver el carácter de Dios que Dios no anda jugando el otro ver que es santo esas leyes esos mandamientos la otra es que nos enseña cómo agradar a Dios porque a veces nuestro papá y mamá a lo mejor no nos enseñó cómo agradar a Dios pero aquí nos enseña o sea es que ya no tenemos pretexto ni los que me están diciendo que digan ay mi papá no me enseñó no tiene la Biblia ponte a leer y nada más pidele a eso un poquito de sabiduría y eso es todo para que sepas cómo agradar a Dios ok le seguimos ahora si nos vamos a Levítico ok ya voy casi a la mitad vamos a Levítico 19 14 ok no maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tu piezo más tendrás temor de tu Dios en otras palabras no te burles del minospadio eso no es de un hijo de Dios que tú veas un ciego y ahí le pongas el pie no no porque te burles de ahí de cómo caminan algunos porque están enfermos no a veces hasta lo hacemos como chiste ahí entre los jóvenes y míralo cómo caminan y míralo y míralo cómo hablan no no tenemos que jornarnos ¿sabes qué dice el Salmo 1? bien aventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores se ha sentado ¿sabes qué es la silla escarnecedora? es aquel que se burla y aquí podemos agarrar completo no te burles ni de tu papá ni de tu mamá ni del pastor ni del hermano ni de la hermana ni de nadie no te burles de nada si quieres agradar a Dios porque a Dios le agrada que nosotros no nos burlemos de los menos y menos de nadie ok le seguimos 18 ahí tienes su biblioteca ¿verdad? para que vean que no lo estoy contando ahí está no te vengarás y guardarás rencor a los hijos de tu pueblo mas amarás a tu prójimo como a ti mismo voy a llevar el rencor ese sentimiento porque alguien nos está maltratando ese es el rencor como me está maltratando como está gustando de mí tengo un sentimiento de oposición y de estar en contra y lo tengo no lo puedo ver o no lo puedo ver tengo rencor pues Dios nos dice no tendrá rencor si estás en la escuela y te hizo alguien algo y ya está difícil a la muerte te dio un buen tranquilo pues no le debes de guardar rencor pues menos a tu papá si no eres cristiano y te da una buena paliza o a tu mamá no le debes de guardar ningún sentimiento contrario negativo no ok y este de amaraza a tu prójimo o a tu mamá ves que Dios repitió el Señor Jesús repitió este segundo mandamiento ya está aquí en la ley ok para el que no sabía aquí ya está en la ley amaraza a tu prójimo o a tu Dios ok y también en la ley está en amar a tu Dios también aquí en la ley está amar a tu Dios con toda tu mente con todo esto aquí también está los dos mandamientos que el Señor encierra ya toda la ley de sus propetas esos también están aquí ok bien 28 ok hoy hoy es el 18 no te vengarás se me olvida esa la venganza más nosotros los jóvenes me la hizo me la tiene que pagar y ahí vamos a buscar a alguien que nos ayude para vengarnos del que no la hizo ya en el nuevo testamento ya lo entró en el nuevo pacto ya se nos dice que nosotros tampoco nos debemos de vengar dice que tenemos que dejar que Dios sea el que nos venga porque Él es nuestro pecador no a nosotros pero cuando nosotros queremos ahora me la hizo ahora me la paga ese es vengarse cuando uno mismo está queriendo hacer su propia justicia atención ok no te vengarás 28 y al cuarto año todos juntos será salida de la vista de la vida no, no, no se me hace el 24 disculpe y no haréis más duños en vuestra carne por un cuento ni imprimiréis en vosotros señal alguna no imprimiréis en vosotros señal alguna la aplicamos ahora así de sencillo no tatuagas no tatuagas no tatuagas ¿quieres agradar a Dios? no tatuagas aunque hay unos hermanos que definen el tatuagas pero eso es para otra predicación porque es extenso de lo que ellos dicen pero aquí yo le entiendo no tatuagas no te imprimas nada y esto va también para mí en pintura también porque una impresión como es de acolores ¿verdad? ¿cómo son los tatuajes ahora también de acolores ¿verdad? ya incluir no te imprimirás nada Dios nos quiere limpiecitos en nuestra piel desde la cabeza hasta los pies ahora que ya estás tratando ya Dios te perdona estamos en la gracia pero ya no te hagas más si quieres agradar a Dios porque la ley está que no nos debemos de hacer rasgullos en la piel y tampoco nos debemos imprimir nada yo sé que aquí no hay amenazas seguimos algo ok 30 este sí va a estar bueno para mí ok 30 no curváis 30 mi sábado guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia mi santuario tendréis en reverencia mi santuario tendréis en reverencia aquí ¿dónde estás? ¿en tu casa? ¿cómo decimos que es este lugar? es que pero también decimos es casa de Dios este también es el santuario de Dios y tenemos que reverenciarlo ¿sabes qué es reverenciar? una ¿sabías cómo antes se hacen las reverencias? sí ¿sabes cómo reverencias ahora? llega reconoce reconoce dónde vas y a dónde estás entrando incante y ponte darle gracias a Dios que estás en su casa porque tú que eres pecador y yo no deberíamos de estar aquí en esta casa no andes platicando ahí con tu compañero dale respeto a esta casa tu teléfono no tiene que estar aquí ni sonar en esta es la casa de Dios aquí solamente se tiene que escuchar palabra oración mensaje de Dios todo lo demás que queramos tratar allá afuera pero eso es David pero como estamos en tiempo de la gracia y no nos mata Dios ¿verdad? porque aquí el que no reverenciaba era extirpado de los pueblos vete no reverencian mi santuario vete pero ahí estamos en tiempo de la gracia aquí así hasta platicamos levanto al llora de Messi que sabe que que sabe cuando hermana y hermana pongamos atención en eso y vas a ver como Dios porque lo vas a hacer para Dios Dios te va a decir más a lo mejor por eso no has recibido el Espíritu Santo porque no te estás queriendo acercar cuando empiezas a leer la ley y tú quieres hacer esto para agradar a Dios te estás acercando a Dios escucha bien y lo voy a repetir una vez más por eso a lo mejor no has recibido el Espíritu Santo porque alabas vienes oras y no has recibido el Espíritu Santo pero no lo has recibido porque no te estás acercando a Él porque si haces esto aunque sea la ley y estamos en el antiguo pacto acuérdate que la ley es santa y aquí la ley Dios nos está mostrando su carácter y si tú quieres ser como Él por eso nos dejó esto concreto Él no anduvo a las ramas ahí a ver si quieres este allá a ver si no, no, no es algo concreto verdad que sí vas a reverenciar mi santuario no dice hay reverencia no, no no anda ahí en las antigüedades no cosas concretas respeta a tu mamá respeta a tu mamá no digas mal de tu mamá no te burles del ciego no te burles cosas concretas verdad joven no necesitas ni tu papá ni tu mamá para explicarlas se entiende verdad que sí ah pero si tú te quieres acercarle a Dios ah empieza a hacerlo y vas a ver porque Dios va a ver aunque estamos en el tiempo de la gracia Dios va a ver ah este mi hijo quiere agradarlo eso que yo vería este mi hijo quiere agradarme yo ya nacido nacido nada más no nacido en el evangelio nacido en la iglesia llegaba yo bautizado todavía en agua llegaba yo a la iglesia y me sentaba ahí hasta que un día Dios me prendió el foco y me dijo ah tú cuando quieres íntate para orar en la gracia testimonio real ok y ya y aquí aprovecho para los que oran ok yo ya lo tenía desde antes pero cuando vino el hermano a predicarnos acerca de la oración atención hermanos que oran oren de frente al altar no den las espaldas a la edad y ya eso se los voy a explicar después pero si usted quiere leer ese capítulo 8 nunca haga eso le va a costar a lo mejor si quiere como verse en la silla mueva la silla y después regrese la otra vez no la deje así ok le va a costar pero todos los que vienen ahora los que me están viendo los que vienen ahora los martes y los diarios oren de frente al altar ok este lugar joven aquí se entra respetando y si tú traes una gorra se quita si tú quieres leer acerca de esta costumbre nos habla ahí en la primera de Corintios pero hoy no vamos a entrar porque eso Pablo le dice a la iglesia en Corinto ok pero nuestra cultura hispana mexicana y centroamericana verdad que respeto antes a lo mejor ahora ya pero respeto que cuando uno viva a una casa ajena y uno llevaba el sombrero antes de entrar uno se quitaba el sombrero yo no sé ya ahora a lo mejor ya no ya entramos a la casa del hermano de la hermana del que se por nuestra torre encima joven más para una vía dorada quítate mejor quítate y vas a a la cara de Dios en algo tan sencillo ese es reverencial ahora si estás enferma Dios sabe o sea no te la quites porque a lo mejor te enfermas más ¿verdad? Dios sabe la cuestión por la que tienes la amor también la conoce a lo mejor no quieres porque te van a hacer burla Dios sabe pero si no quítatela porque es respeto al santuario y a Dios Amén Aleluya Todavía no acabo ¿eh? Todavía falta 31 Aguánteme aguánteme por favor no os volváis a los encantadores y a los divinos ni los consultéis bueno aquí ya va a lo que es antes era guatemercado pero que ya no existe yo ya no lo veo ya no veo la televisión ay Dios será hay que hermano tan sano no pero pero no ver eso no ver que ay a ver cuál es mi signo y qué me va a pasar este mes o ir tantito peor o ir a veces allá a las tiendas donde lean las manos ah pues vamos a ir no vayas en la ley me menciona que yo no déjame de contactarlos porque tú sabes que en la ley a Dios no le gustaba que había hechiceras y Dios le mandó al pueblo mátalas ya a Dios no le agrada que tener cuidado y los que me están viendo ¿alright? nada de eso ahí que tal sencillo no, no, no quiero ver mi signo a ver cómo voy este mes ok 32 aquí también habla del respeto ok delante de las canas te levantarás honrarás el rostro del anciano de tu Dios y si aquí tendrás temor fíjese cómo dice aquí otra vez Dios Dios hablando si tú te levantas de alguien que tiene canas o es anciano no me hablas que tiene canas así porque tenga canas está hablando de los ancianos dice que de tu Dios tendrás temor o sea que si haces la ley de quien vas a tener temor de Dios aunque otra vez claro y reclaro estamos en la gracia no hay la ley pero qué es debatarse imagínate qué bonito sería viene el ministro ese es un anciano el pastor ya es un anciano ok no porque estoy viejo por la posición aunque esté joven es anciano los ancianos eran los que ministraban los ancianos eran los que estaban encargados del pueblo ese es un anciano imagínate qué bonito sería y se vería chulo que cuando entrara el anciano usted se levanta qué quiere decir eso te respeto pero si te quedas sentado te quedas ay me es que te quiera que pase que pase ahora vamos a poner el escenario en tu casa ¿ah? estás sentado en tu sofá los pies arriba viendo televisión y el que era hermano Josías qué bonito sería que bajas los pies que levantas hermano qué bueno que está en mi casa yo le repito ¿ah? esa es educación esa es educación la mejor educación la tenemos aquí si tú haces eso Dios te va a agradar y vas a tener temor de Dios wow wow ya es que ya ya vamos a quitar esto el último eh era de justo precio hay que ser justos con lo que hacemos pero eso ya vamos a quitar ok bien si tú cumples la ley ahora está en la gracia tenés a Dios yo te invito yo te invito a que leas el antiguo pero está bien si nada más quieres leer el nuevo pacto o sea Mateo hasta Apocalipsis está bien pero hazlo ok hazlo porque si no te vas a quedar así como esta esta foto que no funcione a ver a ver a ver hijo a mano izquierda hay una rosemary no es una muchacha se está llamando a jóvenes ok no es una rosemary es la planta y a esta esta planta la vi así y Dios me dio a mí una lección la vamos a ver aquí para que esté a ver si la ven los que están allá ahí está Dios me dio una lección ve cómo está la rosemary la mayoría está seca pero la otra parte está verdecita y con flores y es la misma raíz no son diferentes plantas es la misma raíz pero la mayoría está seca y la otra está bien verdecita y con flores y cuando salíamos antes a regar cuando estaba toda verde mi hijo el chico me ayuda a regar las macetas y me dice vamos a regar esta también le digo no esta no necesita agua porque yo la veía que es como especie yo no sé soy ignorante en ello pero la veía como una especie de planta desértica que no necesitaba mucha agua porque esa no necesita mucha agua vamos a echarle los aguacates que esa sí necesita mira ya como se están poniendo las aguas de aguacate entonces esa no necesita ahí solita y a veces me echa agua y ya y a veces no pero saben porque está así esa planta alguien tiene que imaginarse por qué o por qué está así está raro o no ustedes que están que tienen también plantillos está raro o no imagínate tu planteo la mitad de un árbol seco y la otra mitad de un árbol seco no sé por qué a ver los que están ahí se me manda a ver les doy la oportunidad porque va a quitar el árbol y ya se le está secando la nariz por eso está así ajá por eso está así porque ¿y alguien más? tenía agua acumulada ¿mande? tenía el agua acumulada tenía agua acumulada ¿alguien más? ¿saben por qué? de un lado a ver mira por ahí va pero no es exactamente la respuesta ¿saben por qué? un día lloviendo yo salí y sabe que la marquesina ¿todos saben lo que es la marquesina? de lo que es la casa la parte que sale del techo cubre de la lluvia la parte seca y donde cae el agua es la parte donde está abierto quiere decir que una recibe el agua la otra no recibe el agua no es la raíz sino es la que recibe el agua por eso está así y la otra no recibe agua cuando tú estás joven y esto me viene a mí porque esto puede ser tu propio corazón puede ser mi corazón y Dios me dio la lección ¿ya? tú puedes tener tu corazón es la misma raíz es tu mismo corazón pero la mayoría está seco y cuando vienes aquí te alimentas de la palabra y la recibes si es que la recibes cómelo vas a estar verde pero todavía está algo seco todavía a lo mejor ves tiktok toda la vida te alimentas ahí de otras cosas todavía nos alimentamos de otras cosas todavía no no agradamos a Dios en lo que Él puso en su palabra nada más nos vamos con otra vez les digo yo soy hijo de Dios y estoy en la gracia pero ni leemos la palabra en el Nuevo Testamento ni la leemos en el Antiguo Testamento ni acatamos el Nuevo ni acatamos el Antiguo joven y así puede estar nuestro corazón cuando recibimos el agua se pone la cosa con flores pero la otra parte de nuestro corazón estamos no echando la palabra de Dios esto también representa la iglesia ya la misma raíz la misma iglesia los que reciben los que reciben el agua están verdes y están con gozo y alegría pero los que no reciben el agua están bien sentados y helada así está ya joven yo no te yo no te animo que todo esté seco porque sabes que le va a pasar al árbol seco va a ser cortado y va a ser echado al lado yo todavía no le doy el remedio a esta pero sabes cuál es el remedio para esta planta nos ven es cortarlo seco a ver díganme ustedes si están viviendo los que están en las plantas o corto toda no verdad hay que cortarlo seco hay que cortarlo y que Dios nos ayude porque a veces eso es lo que nos gusta ser joven nos gusta burlarnos de la gente es fan es divertido ay vale es fan mira acá maestra mira acá mira esto mira acá y en puro meme puro meme puro meme nos gusta burlar nos gusta hacer maldades pero entre grupos que no sepan que soy yo o porque si saben que soy yo mira te van a sorprender a poco el hermano va a seguir así todo esto se van a sorprender y luego al chisme va y ya el hermano jesús dice y ya no voy a decir deje porque dice el hermano jesús wow wow como estará nuestra planta en nuestro corazón estará toda seca creo que no algo ha de verde verde por ahí aleluya aleluya la ley es para eso no la dio a mi voz otra vez no se toque en los aires el bajó a la tierra y nos dijo cosas concretas joven si tú quieres agradar a Dios lee la ley y empieza empieza a hacerlo no porque otra vez por obras vamos a ser salvos no 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 pero vamos a ser salvos ahora con Cristo Jesús porque con Cristo Jesús así como él cumplió la ley acercándolo a él podemos cumplir la ley porque aquel que tiene a Cristo no se burla de nadie aquel que tiene a Cristo no viene a la casa hermanos vacías aquel que tiene a Cristo ayuda a los demás aquel que tiene todo hermano todo todo lo que te acabo de decir lo podemos hacer aquel que tiene a Cristo no desestimemos el antiguo pacto ahora como lo conocemos el antiguo testamento léelo todo léelo todo también tu hermano que dices no más estoy en la gracia no pues empieza a leer la ley porque vas a conocer a tu Dios vas a conocer la santidad de Dios la serenidad de Dios vas a conocer sus deseos antes quieren conocer los deseos de Dios ya está la encarnida ya está y el Señor Jesús cuando Dios se lo pone al monte no crean que hizo la ley más fácil no no la puso más difícil pero también se puede cumplir lo que Dios nos dice porque en la ley por poner un ejemplo adulterar es meterse físicamente con la persona pero ya con Cristo Jesús en la gracia adulterar es nada más ver a la mujer y desearla es más que suficiente pero si podemos cumplir toda la ley con Cristo en nuestro corazón porque el que tiene a Cristo en su corazón no va a desear a otra mujer si es hombre y si es no va a desear a otro hombre oh gloria a Dios por ello yo doy gracias a Dios por esas mujeres que como Ana que está en la Biblia que han tenido marido y su marido ya se murió y no buscan a otro y el respeto es para ellos porque ya se pudieron casar ellos según la gracia y según la ley ya puede casarse y no hay problema cuando ya el marido está muerto hola pero mis respetos para aquellas personas que les he dedicado una tuve y con esas más que su posible mis respetos porque ellos van a enfocarse ahora a agradar a Dios ya no más a lo que no vamos a pedirle a Dios que si hay algo seco en su corazón nos dé el entendimiento de saber y ponerle remedio ponerle remedio no nos engañemos joven hermano hermana no nos engañemos así como está esa planta no va a haber victoria no va a haber victoria no va a haber victoria todo tu corazón tiene que ser que reciba la obra a todo tiempo que hagas la voluntad de Dios a todo tiempo que obedezcas sus mandamientos porque son santos a todo tiempo y vas a ver que vas a ser el mejor educado y toda toda persona te va a querer afuera hasta ahora en el mundo a un joven educado se le quiere en cualquier lugar ay que educado es y cuando le dan la comida gracias y cuando te ayudo cuando te ayudo cualquier joven en cualquier trabajo es aceptable cualquiera no vas a estar ahí en cualquier trabajo no no una persona así es querida en cualquier lugar pero una persona al contrario que es egoísta burlona etcétera etcétera esa ni en el trabajo le quiere así es que vamos a orar para que no estemos ya más como esta propia que Dios nos ayude para que eso seca porque Dios tiene el poder se convierte en algo verde con flores y después viene el fruto oramos Padre celestial Dios eterno yo te pido por estos jóvenes aquí presentes Señor es más te pido por todos nosotros porque estamos así Padre medio secos y medios verdes te pido Dios que tú seas con nosotros para hacer entendimiento para siempre recibir el agua así como esta parte siempre 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 recibe el agua así también y nosotros Padre que no nos pongamos debajo de un techo de un obstáculo para no recibir el agua porque eso simboliza el techo de esta casa es el obstáculo hoy no quiero recibir palabra hoy no hoy no no vamos a quitar el techo para que no se reciban la palabra también hay en tu casa y seas una persona gozosa verde alegre y que da alegría y gozo a todos los que están alrededor de mí amén en el nombre de Jesús amén Dios te bendiga gracias porque estuviste con nosotros vamos a hacer una oración quiero hacerla aquí con todos los que estamos en el área por el agua y de las hermanas que vienen a lo mejor nos están viendo hacer una oración para que vengan con nosotros yo doy gracias a Dios porque yo anduve afuera y aquí estoy así es que vamos a enamorarnos a todos por todos los que están afuera Padre celestial Dios eterno Dios santo caballo yo te pido que protejas a tus hijas que vienen en camino guárdalas líbrales de todo accidente líbrales de todo lo malo tráelas con bien a Dios desde tu fortaleza para venir con esa fortaleza en su en su cuerpo para ayudar con bien a donde van a ir protégenlas también nosotros que vamos a salir los que están en esta área Padre de California en esta tormenta protégenos a todos sean cristianos no sean cristianos a todos protégenos y líbranos de un accidente y líbranos del mal en el nombre de Jesús Dios te bendiga nos vemos mañana primero adiós quieres ayudar mañana a las 7.14 Dios te bendiga gracias